Lleno de majestad La tierra llena está de tu gloria, oh Dios Mi corazón lleno de tu amor Mi amado es hermoso, hermoso Y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso El es digno de adorar Lleno de majestad Nadie como tú El es digno de adorar La tierra llena está de tu gloria, oh Dios Mi corazón lleno de tu amor Mi amado es hermoso, hermoso Y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso El es digno de adorar Mi amado es hermoso, hermoso Y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso El es digno de adorar 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 Digno de adoración, digno de adoración Solo tú eres digno, digno Mi amado es hermoso, hermoso Y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso Él es digno de adorar Mi amado es hermoso, hermoso Y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso Él es digno de adorar Digno de adoración, digno de adoración Solo tú eres digno, digno Oh... Gracias por ver el video